Porque mira, os digo el nombre, albóndigas de secreto ibérico con jamón y setas. Bueno, pinta muy bien, la verdad es que pinta muy bien. Recordemos, en tupper, para llevarte al trabajo o donde quieras, o sea, vaya lujo. Yo os digo, es una gran, gran, gran receta para llevarte al trabajo, brutal, y para hacerla en casa también. Bueno, es un buen primero y un buen segundo. Fijaros que hemos hecho los canelones de primero, los canelones de buey de mar, de diferentes maneras, o sea que es muy versátil. Y luego ahora, pues bueno, ya el plato fuerte, unas albóndigas. Que bueno, los dos también. Tú lo has dicho, plato fuerte. Empezamos, tenemos un caldo de ave que siempre tenemos en la nevera. Qué importante. Y el fondo es la base y la base es el fondo. No pararemos de repetirlo, ¿por qué? Porque si tienes un buen fondo será un platazo. Entonces ahí, en este caldo de ave, lo que hacemos, ponemos dos huesos de jamón. Estamos hablando de ibérico, estamos hablando de jamón. Estamos hablando de sustancia, de sabor. Y ahí lo dejamos, que desprenda su sabor. Aquí tenemos un poquito de jamón que luego le vamos a poner a la carne. Y Sergio, ¿tú por dónde vas? Bueno, yo voy picando la cebolla porque vamos a hacer un sofrito. Un sofrito que ya sabéis que hacemos al momento. Hay veces que sí que tenemos un sofrito hecho que necesita más, es más largo, necesita más cocción. Pero en este caso, vamos a hacer un sofrito express, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Vale, cebolla. Si quieres ir poniendo aceite allí, Javier. Bueno, aquí tenemos la cebolla y... Venga, perfecto. Cebolla y tomate rallado, triturado, como queráis. En este caso, este está triturado. Triturado y colado. Exactamente. Para sacar la piel, para que esté limpio. Vale, luego le vamos a poner alguna hierba. Yo a mí me da, en este caso, bueno, pues siendo tratándose de ibérico, pues me da más así tema de monte. Le vamos a poner un poco de romero y tomillo, o tomillo solo. O romero solo. Qué bueno. Vamos a coger tomillo en este caso, va. Buah, qué bien huele. ¿Sabéis qué? Para... Cuando hacemos unas albóndigas, unas albóndigas normales, pues le ponemos carne de ternera y un poco de carne de cerdo, porque la grasa ayuda a que sea más melosa y más jugosa. Pero cuando tenemos secreto ibérico, es que ya veis la cantidad de infiltración que tiene de grasa, y es grasa buena, y, bueno, pues es brutal. O sea, secreto, que aquí lo que hemos hecho ha sido pedirla a que nos la pasen por la picadora de carne. Espectáculo. ¿Qué nos puede faltar para nosotros en unas croquetas uno de los toques torres? Que la aprendimos de nuestra abuela. Correcto, que va muy bien y que, bueno, pues, por ejemplo, en este caso no le vamos a poner huevo. Lo que le vamos a poner es pan con leche. Vamos a coger esa miga de pan que le va a dar esponjosidad y que le va a unir también, va a ligar esa masa. Queda muy bueno. Bueno, mirad el color que tiene. Tiene un color fantástico porque tiene la carne mezclada con su propia grasa. Espérate, que pongo el tomate. Bueno, velocidad absoluta. Espérate, que pongo el tomate. Ya tengo la cebolla, tenemos la cebolla, la hemos rehogado, está en blanco, pero no la hemos dejado que tome color. Pero es que es suficiente, ¿eh? Ponemos el tomate y ahora sí ya sofreímos. Hacemos el sofrito. Y que reduzca bien. Exactamente. Vamos a darle aquí potencia. Hasta que pierda bien el agua y entonces el tomate coge ese punto de acidez tan bueno y, bueno, la cebolla saca los azúcares. Vale, aquí vamos a poner sal, pimienta. Sergio, tú vas a cortar unos daditos de jamón. Además... Aparte que la carne es muy buena, le vamos a dar el punto de esos daditos de jamón. Ya sabéis que el caldo lleva los huesos, la albóndiga lleva los dados de jamón. Brutal. O sea, brutal. Venga, pues nada, lo cortamos bien finito y ya está. Para darle unos tacos ahí que le va a dar ese toque de jamón. Bien de pimienta. Bueno, bien. No nos pasemos, pero es que nos gusta mucho la pimienta. Voy a poner un poquito de ajo, un poco de ajo picado. No vamos a poner mucho porque es muy delicado, pero ese toque de ajo le va a ir muy bien. No, el toque le va, ¿eh? Porque recordad que en esos fritos no le hemos puesto solo cebolla y tomate. Entonces aquí le va picado bien pequeño. Que luego esto se nos disuelva bien. Vale. Venga, jamón picado, que lo tengo aquí. Vamos a mezclar también el pan bien escurrido. Exactamente. Para que no nos suelte líquido dentro, que no nos suelte la leche, sino simplemente es para dar esponjosidad y para ligar un poco, para ayudar a ligar y que luego salgan más esponjosas. ¿Cómo vamos con estas albóndigas? Bien. ¿Sí? ¿También, no? ¿Os gustan? De momento, chapo. Ahora, el canelón, eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. De chépe. Que como Javier siempre vacila, que va ahí, que yo, que yo, que mi plato, que tal. Pues a mí me parece mejor este, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí. Están conmigo, Javier. Están conmigo. Están aquí. Aquí nos vamos a dejar de formalidades y aquí esta masa hay que amasarla bien y con la mano, ¿vale? Bien mezclado el pan con el jamón, con la carne. Voy recogiendo, ¿eh? Un poquito. Muy bien, Sergio, muy bien. Perfecto. Y ahora, tenemos un poquito de harina por aquí, Sergio. Muy bien, muy bien. Ahí te veo. Lo habéis visto, ¿eh? Qué máquina, ¿eh? Estoy preparado para todo. Lo que vamos a hacer es las albóndigas. Gran parte está el secreto, ¿eh? Esto simplemente a la brasa ya es buenísimo. Estas partes son súper nobles. Y además es grasa ibérica, que es grasa buena. Esto está bien. O sea, vale la pena gastarse un poco más porque están bien. Vale. Siempre me pongo un poquito de aceite en las manos para que, aunque tiene mucha grasa, pero me va a ayudar a que no se pegue tanto, ¿vale? Mira, tú me vas dando y yo voy aquí friendo ya. Hacemos aquí unas albóndigas, pues, generosas, ¿no? Fijaros. Una pintaza ya que no veas. Esto es mantequilla. No, son muy buenas, ¿eh? La verdad es que sí ya tienen ahí la pinta. Bueno, mantequilla pura. Y luego la seta que le pondremos, que le vamos a poner shiitake porque es lo que hemos encontrado y es la segunda seta más consumida en el mundo. La primera es el champiñón. Y la segunda es el shiitake. Y además tiene muchas propiedades. Exactamente. Es muy buena, es muy sana. Sí. Súper sana. ¿Y por qué no le pones huevo? Bueno, no le ponemos huevo porque siendo una carne tan delicada, ¿sabes lo que pasa? Que el huevo la hace, la deja demasiado compacta, la deja demasiado... La hace más dura. Y esta, pues, será más esponjosa, más melosa sin el huevo. Dependiendo para qué se utiliza huevo o no. En este caso, no. Mejor no, ¿eh? Pero... Esta es una albóndiga que de verdad que te la pones en la boca y es... Y que se deshaga un poco, ¿no? Es fondante. Que sea más... Vale. Aquí hacemos... unas cuantas. Y tú, Sergio, ya las puedes ir dorando, ¿eh? Sí, ya, ya, vamos. Estoy preparado ya hace rato ya, Javier. Yo dejaría... Vaya ayudante tienes hoy, ¿eh, chaval? Vaya ayudante. Yo, la verdad, he sido siempre bien buen... Cuando me tocaba, en mis tiempos, buen ayudante. Bueno, todavía lo sigues siendo. No, por eso digo. Es mío. Quien tuvo, retuvo. Tenemos aquí el sofrito que está súper, súper reducido. Bueno, ahora, fijaros que ahora es cuando... Cuando empieza a sufrir, pero bueno, que está contento, o sea, que no pasa nada. Bueno, ya sabéis, ahora pondremos el caldo, las albóndigas, que ya las tenemos aquí, y luego también... Yo, Javier, ahora en ese sofrito pondría el shiitake ya, ¿eh? ¿Sí? Pero directamente. Bueno, pues vamos a ponerlo. Bueno, fijaros que el shiitake está... Pero bueno, a mí no me hagas caso, que yo soy el ayudante. Bueno, va. No vayas de listo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ponemos... Perdón, perdón. Bien de shiitake. Bueno, fijaros que albóndigas, porque se van a quedar bien, o sea, aguantan bien y todo, pero luego es fondante, es... Queda muy bien. Está muy bueno. Bueno, poner las setas al final del sofrito, pues porque ahora nos van a soltar el agua, lo vamos a recuperar, ahora vamos a poner el caldo también, que eso nos va a dar... ¿Quién no ha comido albóndigas cuando hemos sido pequeños? Todo, bueno, era... Estaba a la orden del día. Ahí, pero esto son las albóndigas. Albóndigas, sí, 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 hombre, claro, por eso mismo, esto ya te vas a la oficina y te tienes que encerrar, que no te vean los compañeros o compañeras para que no te quiten la comida. No, o que te vean. No, bueno, puede haber, puede haber, puede ser un problema, ¿eh? Buenísimo el caldo. El caldo coge ese toque de jamón. Pon una tacita. Y eso, una tacita de esas curativas, ¿no? Luego nos tomamos una. Este caldo ya de por sí cura. Imaginaros, con la carne, con la seta, con el sofrito... No te pases, no te pases de líquido. No, no, ya está. Ya está, ya está. Top, top, top. Toma ya. Toma, madre mía. Vaya plataco. Increíble. Bueno, es que, bueno, también la materia prima es importante y aquí la verdad es que no hemos escatimado, ¿eh? No, no, ahora dejamos cocinar. Es que esta albóndiga en 25 minutos... Uy, ¿qué dices? ¿Qué? Perdón, ¿eh? Pero yo, vamos, en 10 minutos ya la tienes. Eso ya está, si ya... No, hombre, no, un poquito más, ¿no? Hombre, yo creo que no. ¿En cuánto le daríais? Es eso. 10 minutitos, porque si no se nos va a pasar la carne. Esto ya está cocido, vamos. ¿Qué pasa? ¿Has hecho un rato aquí con el público? Que no, que no, es que yo no he dicho nada. ¿Os ha dado algo? Sentido común. Sentido común, Javier, sentido común. Vale. Bueno, lo dejamos 15 minutos y volvemos. Y dale. Bueno, mirad qué espectáculo. Bueno, tiene una pinta, ya huele desde aquí, ¿eh? Y ya está. Seguro que ya lo tenemos. Bueno, recordad que nos había sobrado esta lechuga de hacer el... Bueno, los canelones que hemos hecho. Entonces, oye, pues mírate qué fácil. La voy a meter aquí y vamos a hacer un cogollo. ¿Algún tomatito, Javi? Venga. Mira, tomate. Y yo le voy a coger de aquí, mira, voy a coger un poco de tomillo limón. Que tengo aquí mis hierbas. Bueno, esto ya es... Tomate, ¿sirve o qué? Vaya tomate, ¿eh? Eso sí que es un tomate. Vaya tomate. Precioso. Vale, unas hojitas de albahaca, un poco de tomillo limón. Toma. Que le vamos a ir poniendo aquí. Ves cortándolo en rodajas, pero gruesas, ¿eh? Que lo pondremos aquí encima. Simplemente... O dame, si quieres, pesa adelantando la vinagreta. Como quieras. Mira, ya lo corto. Vale. Le voy a poner albahaca, albahaca fina o albahaca albahaca. La que tengáis. Y si no, en polvo o seca también, ¿eh? Pero bueno, yo es que sabéis que somos muy verduleros nosotros, en el buen sentido de la palabra. Y muy de... Sí, porque se puede confundir, ¿eh? Ya no, pero verdulero o, en este caso, muy ensaladeros. Nos gusta mucho el tema de la ensalada. Entonces, pues bueno, nosotros acompañar eso, esas salbóndigas, con esta ensalada, que ya ves tú lo que lleva. No lleva nada. De trabajo, digo, ¿eh? Pero es buenísima. A mí esto es un bocado fantástico. Vinagreta, un poquito de vinagre, buen vinagre. Eso sí, vinagre de vino. El vinagre sí es bueno y el aceite también es el secreto de una vinagreta. Aceite, sal y pimienta. Es que no voy a hacer más. Bueno, luego hay que llevar aparte, ya que esto es para llevarse un mantelito y todo allí, quitar el ordenador de la oficina, meterse el mantel y sacar los cubiertos y ya está. La fiesta. Sí, sí. Vinagreta aparte, ya sabéis, para que no... Sí, para que no se muera la ensalada, para que no se venga abajo, bien crujiente y ya está. Bueno, aquí tenemos... Voy a emplatar las salbóndigas. Venga, ensalada. Ya veis que está, el jugo está súper espeso porque ha soltado un poquito la harina de la cocción de la albóndiga y fue un espectáculo, de verdad. El sofrito bien reducido, el caldo del jamón, las setas... Buah, vaya, pues que entra un hambre con esto, que no veas, ¿eh? Voy a poner ahí... Estas espero que no se las lleve Xavi, ¿eh? Sustancia... Pero, métele un cucharón, toma. Que no... Toma. Trae, trae. Que lleve aquí... Bueno, pero no te pases. Métele, métele salsa, esto tiene que ir así bien. Vale, vale. Exactamente. Venga. Toma ya. Bueno, albóndigas de secreto ibérico con chitaques. Las tenéis que probar, ¿eh? De verdad, buenísimas.